En esta presentación, llenaremos el Formulario 940 Empleadores, Desempleo Federal Anual, Impuesto FUTA. Algunas cosas que queremos cubrir antes de entrar en los números para el 941 es simplemente mantenerlo separado del Formulario 940. Los números al estar tan estrechamente relacionados pueden hacernos pensar que están relacionados, y el número 940 está antes del 941 numéricamente. Puede hacernos pensar que posiblemente el 940 es el formulario trimestral, y los 940 son la forma anual, o la forma anual. Y es que no es así. El formulario 940 es el formulario de resumen anual. Los 940 van a ser la forma trimestral. La otra cosa común que esto podría hacernos creer sería que el 940 está recapitulando la información de los 940, y este tampoco es el caso. Esto está mal, pero tendría sentido lógico que pensáramos, bueno, los formularios 940 nos van a dar los datos trimestralmente para el impuesto sobre la nómina adeudado al gobierno, y luego los 940 al final del año. Entonces, los 940 nos dan trimestralmente, los 940 a fin de año lo van a resumir de nuevo a fin de año. Y ese no es el caso aquí. Lo que es el caso es que los 940 tienen impuestos federales sobre la nómina diferentes a los del formulario 940, lo que significa que el 941 cubre los grandes impuestos sobre la nómina del Seguro Social, Medicare y el impuesto federal sobre la renta, mientras que el 940 de la declaración de impuestos de fin de año, o la declaración de todo el año, solo cubre FUTA, el impuesto federal de desempleo, que es relativamente pequeño. Entonces, de la forma en que quieres pensar en esto, ¿por qué sucedería eso? ¿Por qué hacen eso? En 940 en realidad, la forma en que estamos haciendo FUTA se alinea más cerca de cómo podríamos pensar en nuestros formularios para nuestros impuestos. Nuestros 1040 significa que normalmente tenemos nuestros 1040 nuestros empleadores sacan el dinero de nuestros salarios. En otras palabras, hacemos los pagos a lo largo del año, y luego informamos lo que había sucedido al final del año, una vez en nuestro formulario, 1040, y le decimos al IRS, oye, esto es lo que ganamos, aquí está nuestro cálculo de nuestros impuestos, y esto es lo que ya pagamos. Y en un mundo perfecto, serían iguales, y no recibiríamos un reembolso ni tendríamos que pagar ningún impuesto. Obviamente, no es un mundo perfecto, y eso es demasiado complicado para suceder en un formulario 1040, pero esa es la idea. Lo mismo va a suceder con el 940, que coincide con ese mismo tipo de escenario. Vamos a decir que vamos a hacer los pagos durante todo el año, al igual que hacemos con nuestros impuestos sobre la renta. Lo informaremos una vez a fin de año, y esperamos que los pagos que hemos realizado coincidan con nuestro cálculo de pasivos, que probablemente lo harán en el formulario 940, a diferencia de nuestras reformas del impuesto sobre la renta individual con el 1040, ¿por qué no hacemos eso con los 940? ¿Por qué es diferente? Los 940 son mucho más grandes que los números, así que no puedo, el IRS está más preocupado por los 940 y quiere más informes. No quieren solo un formulario de fin de año. Quieren un formulario trimestral. Por lo tanto, quieren pagos durante el año, y quieren verificar que esos pagos se alineen y se realicen correctamente trimestralmente en lugar de anualmente. Entonces, en otras palabras, nos están dando un poco más de margen de maniobra en futa y un poco menos de requisitos de informes, porque probablemente la razón, y nuevamente, si está buscando una justificación o buenas razones dentro del código tributario, podría estar buscando un tiempo, pero teóricamente, creo que la razón sería que la cantidad es menor, y, por lo tanto, están dispuestos a permitirnos que solo tengamos que hacer informes anuales. Así que ahora que tenemos que estamos calculando el FODO, va a ser el impuesto más pequeño y solo necesitamos un formulario para fin de año. Obtuvimos el mismo número EIN que informaremos, el nombre del número de identificación del empleador y luego la empresa y el comercio. Acá no tenemos los trimestres, por supuesto, porque no estamos hablando de trimestres si se trata de una casa de moneda, si estos aplican, los verificaríamos como una declaración enmendada o sin pagos a los empleados, o la final, si es la declaración final, porque el negocio no va a tener nómina, o va a cerrar, o lo que sea, entonces tendríamos eso. Vamos a ir a la primera parte primero. Si ha tenido, si tuvo que pagar el impuesto estatal de desempleo en un solo estado, ingrese el estado aquí que le daremos al estado de Nevada y una razón es porque generalmente tienen menos impuestos a menudo, por lo tanto, puede ser más una simplificación, pero cualquier estado sería típicamente similar. Quizás se pregunte, ¿por qué necesitamos saber qué estado es si forman impuestos federales? ¿Qué importa? ¿No trata la fara todos los estados por igual? Y la razón es porque, recuerden que el impuesto federal aquí está vinculado al impuesto estatal de alguna manera, es decir, la forma en que se escribió la ley federal es que decía, ya sabes, vamos a tener una exención. Puedes pagar menos impuestos si hay un impuesto estatal, estamos. Lo que básicamente obligaba a los estados a tener algún tipo mínimo de Ceuta. Entonces, por esa razón, aquí hay una especie de vínculo entre FUTA y Ceuta, y necesitamos saber, ¿pagaste el impuesto de Ceuta? Para que sepamos qué tarifa necesitamos para solicitar el FUTA. Entonces, el impuesto estatal por el impuesto federal. Entonces B dice, si tuvieras que pagar el impuesto estatal de desempleo en más de un estado, entonces no vamos a tratar con eso aquí, y puedes ver cuál es el objetivo aquí. Mismo tipo de objetivo. ¿Pagaste impuestos estatales? Si lo hiciste, entonces probablemente vas a tener una tasa impositiva federal más baja. Dos, si pagó salarios estatales en un estado que está sujeto a reducción de crédito. No vamos a tratar de eso aquí. Bien, ahora vamos a ir a los cálculos reales. Por lo tanto, la línea 3 dice pagos totales a todos los empleados. Entonces, si volvemos a nuestra hoja de trabajo, estamos buscando los pagos totales a todos los empleados. Y aquí vamos a recoger nuestro total, así que me estoy desplazando hacia abajo hasta nuestra hoja de trabajo. Y así recuerda, voy a desplazarme hacia arriba. Tenemos los paneles congelados, que se activan si coloca el cursor en un grupo de cuatro ventanas de pestaña de inicio, congela los paneles y congela los paneles. Luego, si nos desplazamos hacia abajo, estamos viendo los datos que hemos resumido aquí abajo. Ya debería estar sumado en los totales. Así que tenemos los totales del tercer trimestre. Tenemos el último cuarto y tenemos todos los totales. Voy a hacer que la columna total ahora sea la columna verde, que es con lo que queremos trabajar. Así que voy a deshacer esta columna. Voy a seleccionar toda la columna, voy a desverla o hacerla azul. Hagámoslo azul en lugar de desverder. Y luego vamos a hacer clic derecho sobre él e ir a la pintura y hacerlo azul. Y si ese azul no está allí, pueden ir a la pequeña rueda de colores de aquí, estándar, y ese es el azul que estamos usando allí mismo. Tiene que, tenemos que usar un azul confuso, porque, solo para confundir a la gente, está bien, entonces vamos a ir aquí y vamos a hacer este verde. Los totales son lo que vamos a usar. Así que resaltaremos todos estos datos y luego haremos clic derecho sobre ellos y los pondremos en verde. Lo haremos en verde claro, y esos son los datos que queremos. Vamos a desplazarnos hacia abajo solo un poco y solo para que podamos ver esos datos y limitar la confusión de limitar mis errores. Cualquier ayuda en ese sentido es buena. Así que ahora vamos a recoger los salarios. Ahora fíjate en los salarios que vamos a recoger como ganancias totales. Aquí, las ganancias totales, no como las que recogimos en las 940, que fueron las ganancias totales menos algo así como las 4, 1K o, si hay un plan de cafetería. Ahora, simplemente vamos a recoger las ganancias totales. Entonces, en otras palabras, si sumamos los 940, es posible que no sume las ganancias totales del 940 si hay cosas como un plan de jubilación y un seguro grupal o no grupal, sino un plan de cafetería. Así que vamos a volver a nuestro formulario aquí, y estamos buscando el 940 e ingresaremos esos datos en la parte superior. Así que esa va a ser la coma 241, 206, tabulación, 00, muy bien. Ahora, aquí es donde se vuelve un poco confuso. Conseguimos pagos exentos de alimentosa. No vamos a tener nada allí. Y luego dice el total de pagos realizados a cada empleado que superen los 7,000, que es una especie de cálculo divertido. Así que quieren, quieren el número que estaba por encima de los 7,000 y luego aquí abajo dice el subtotal, que va a sumar estos dos. Y luego la línea 7 dice el total de los salarios imponibles de futa. Entonces, lo que realmente hemos hecho en nuestra hoja de trabajo es calcular los salarios totales imponibles de futa de la línea 7. No calculamos la cantidad que supera el límite de 7,000 pesos, porque ¿por qué haríamos eso? Ya sabes, calculamos la cantidad que estaba sujeta a impuestos para futa y el impuesto. Así que lo que vamos a hacer es volver a este número. Vamos a llenar lo que sabemos de este número y el impuesto real, luego volveremos a este número. Así que eso es un poco lo complicado, la forma en que usualmente he visto esto, pensar en esto. Entonces, en nuestra hoja de trabajo, tenemos comida con salarios de 28,000, es menos que el salario total debido al límite de 7,000. Recuerde que casi todos van a alcanzar ese límite si han estado trabajando durante todo el año, la única vez que alguien no va a alcanzar el límite de 7,000, por lo general, es si no han trabajado todo el año. Si nos referimos a que si contratamos a alguien en diciembre, entonces es posible que no alcance el tope, o si despedimos a alguien durante todo el año antes de que alcanzara el tope, entonces no lo harían, pero para nosotros, hemos tenido 4 empleados. Así que teníamos 4 empleados. Todos alcanzaron el tope multiplicado por 7,000, y eso es 28.000, por lo que no se va a incluir nada por encima de 28.000, porque ese es el tope. Así que vamos a elegir esos 20, 28.000 arriba, y luego eso. Si miramos aquí, ya calculamos el futa, que va a ser 28.000 veces .06, o 168, así que ya conocemos esos números. Entonces, si volvemos aquí, podemos decir, bueno, sé que este número es 28.000, pongamos una coma allí. Haz que se vea bonito. 28.000, y luego lo calcularemos de nuevo. Así que dice 28.000 veces .06. Aviso usando esa tasa más baja, la tasa futa, después de los impuestos adecuados, si ha pagado impuesto Suda, .06 que es el 168, por lo que el impuesto es solo 168. Observe cuánto más bajo es que el Seguro Social y Medicare y se ajusta al impuesto federal sobre la renta. Así que sabemos que ahora solo tenemos que averiguar cuál es este número. Y si este es nuestro salario total, y este es el alimento de los salarios, la diferencia entonces será el total de los pagos hechos a cada empleado en exceso. Así que solo tenemos que restarlos. Así que vamos a tirar de la calculadora aquí. Vamos a decir 241.206-28.000, nos da 213.206, así que lo pondremos aquí. 213,206 tabulación, 00, y esa es realmente la esencia de la forma. Entonces, si nos desplazamos hacia abajo, entonces tenemos la parte 3, si hay algún ajuste. Y entonces, si todos los salarios imponibles que pagaste se excluyeron del impuesto estatal de desempleo, multiplícalo aquí, es decir, si no estuvieras sujeto al impuesto estatal y no pagaras el impuesto estatal, en esencia, tendrías que pagar un impuesto futa más alto. Recuerde, están vinculados, por lo que, a todos los efectos prácticos, la mayoría de las veces, es esta tasa baja para futa porque se pagan impuestos de ceuta. Pero si, en alguna situación, no lo son, o cada vez que leas la nota de la ley, será confuso, porque técnicamente la tasa de ataque de alimentos es más alta, y luego hay una especie de exención si pagas impuestos estatales zuta, que casi todos los estados requieren. Eso, en esencia, significa que esta es la tasa real para la mayoría de los propósitos prácticos. Así que esa es básicamente la tercera parte. Si bajamos a la cuarta parte, entonces vamos a decir ataques totales a la comida. Después de los ajustes, es la pestaña 168, y luego la comida ataca los depósitos. Entonces, al igual que con el 941, esta es la responsabilidad. Luego necesitamos el depósito, que debe ser el mismo. Si recogemos nuestro número, ya deberíamos haber realizado el pago. En otras palabras, sin embargo, no lo vamos a recoger aquí. Este es su cálculo de responsabilidad. ¿Cómo sabemos cuánto depositamos del GL, así que vamos a volver aquí? Vamos a decir, aquí están todos los pagos en efectivo que hicimos. Si volvemos a los pagos en efectivo reales de nuestra entrada en el diario, podemos ver que este es nuestro pago en efectivo que consta de seguro social, Medicare, FUTA, ZUTA, FIT. Y luego aquí está nuestro segundo pago que se realizó en octubre, que incluye FUTA, FUTA, FUTA. Y luego, en noviembre, tenemos la misma entrada en el diario de pagos, pero es mucho más pequeña, sin incluir FUTA o ZUTA. ¿Por qué? Debido a que todo el mundo alcanzó el límite, que suele ser el caso, realizará muchos pagos de ZUTA y FUTA en el primer trimestre de los primeros meses de operación, el primer periodo de procesamiento de nómina de un año, y luego disminuirá drásticamente. Así que estos son los pagos que hemos hecho. Entonces, si sumamos estos, esto más esto suma los mismos 168, por lo que es el mismo número. Así que decimos que somos buenos. Somos buenos 168 para tener 00, así que le estamos contando la historia al IRS. Esto es lo que debemos. Podemos ver el cálculo. Puedes ver la responsabilidad. Esto es lo que pagamos, y así podemos contarles esa misma historia, y esperamos no deber nada después de ese punto. Luego, si nos desplazamos hacia abajo, quieren aquí en la línea 16, informar la cantidad de su comida a la obligación tributaria de cada trimestre. No ingreses la cantidad que depositaste. Depositó si no tenía pasivo o cuarto, déjelos en blanco. Por lo tanto, queremos obtener el pasivo por trimestre. Ya lo completé en el tercer trimestre aquí. Sí. Entonces, si vamos más allá, podemos cuestionar eso. Puedes decir, hmm, eso no tiene sentido. Si miro los depósitos, el depósito se hizo aquí en octubre, y eso es como el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Pero recuerde que ese depósito era para el pasivo de septiembre. En otras palabras, si necesitamos obtener esto de la caja registradora, no de los depósitos, si volvemos a la caja registradora, podemos ver nuestra pausa trimestral. De todo, los 168 ocurrieron en el tercer cuarto. Nada de eso en el último cuarto, porque todos llegaron al límite en ese momento. Así que si volvemos a nuestro 940 de aquí, aquí, eso no es todo. Eso no es todo. Vamos a decir que todo sucedió en el tercer cuarto. Todo ocurrió en el tercer cuarto, y luego el total será el tercer cuarto. Todo ocurrió en el tercer cuarto.